Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se acaban de confirmar los Games with Gold de septiembre Confirmados, ya sabéis, estamos a finales de mes y bueno, la verdad es que todo el mundo desea saber ya que juegos van a tener Así que ya me callo, lo estoy viendo en la otra pantalla, como ya sabéis había un juego ya confirmado que es el Fart Lock Pues bueno, ese está confirmadísimo y el otro juego para One es Assassin's Creed Chronicles, China Que como podéis ver se une a la colección de juegos de Xbox One, hay que decir que bueno, está divertido este juego No es nada del otro mundo, no es como los típicos Assassin's Creed, pero bueno, algo es algo En 360 tenemos Forza Horizon, que también, pues bueno, es compatible con Xbox One Y Mirror's Edge, que también es compatible con Xbox One gracias a la retrocompatibilidad La verdad es que, pues bueno, juegazos, ¿no? Por un lado, Forza Horizon, ¿no? La primera entrega de esta divertidísima saga Llegará, ya sabéis que Forza Horizon 3 llega el 27 de septiembre Y luego Mirror's Edge, ¿no? La primera entrega de la saga, ¿no? Que para mí es, sin duda, para una de las mejores, ¿no? Esta es la segunda entrega, es más mundo abierto Y esta es, pues bueno, más lineal y eso siempre gusta, ¿no? A los usuarios para Xbox One, ya sabéis Assassin's Creed Chronicles Y bueno, Airlock Festival of Magic, como ya os dije Un RPG por turnos, que no pinta nada mal Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, y nos vemos en la siguiente ¡Ciao!